Una obra muy importante, la obra de mayor inversión que está encarando en este momento la Subsecretaría de Obras Públicas, el Ministerio. Son 13.000 metros cuadrados de superficie cubierta, un monto de contrato que supera los 460 millones de pesos y que, digamos, dentro de la situación tan compleja que tenemos hoy, económica, de paralización en algunas obras, todo el mundo lo sabe. Estamos haciendo un esfuerzo importante para poder continuar con esta obra en marcha. Esto sería el corazón del funcionamiento del sistema sanitario acá en la zona. Por supuesto que mayores precisiones podrá dar la gente de salud, pero evidentemente en el momento en que esto se planificó y se tomó la decisión de hacerlo fue justamente para resolver los problemas que tienen de infraestructura actualmente el sistema en Trelew, en el hospital central, actual, regional, y bueno, sus áreas anexas que tenemos distribuidas dentro de la ciudad, que por supuesto están hoy día con complicaciones en cuanto a las prestaciones que pueden ofrecerse desde el punto de vista de la infraestructura. Me sorprendió también el avance que tiene, estamos bastante avanzados. Es una obra que sí o sí la tenemos que terminar, porque además de ser fundamental y necesaria, tenemos que terminar las obras, eso sin duda. Así que bueno, estamos recorriendo con los responsables de la obra, con nuestros colaboradores, con la gente de infraestructura, para fundamentalmente medir el avance y ver si podemos de alguna forma acelerar los tiempos, ¿no? Esa es la idea.